En BOU toca el corazón de Teruel. Desde hoy, la joven y atrevida empresa aragonesa, líder en red de acceso a banda ancha en Aragón, ha vuelto a demostrar, con hechos, su gran apuesta por el territorio. Llegar allí donde otras no llegan, abriendo una nueva tienda exclusiva y presencial en la calle Ramón y Cajal de la capital, de la mano de Puyo Área Tecnológica. Es un pasito más en toda esta vertebración que estamos buscando en la provincia de Teruel. Teníamos ya la primera tienda aquí en Teruel, en Rondam Vélez, una tienda del grupo más móvil, de toda la gama de productos que está dentro del engloba del paraguas del grupo. Y bueno, ahora sí que lanzamos esta tienda exclusiva, esta tienda en BOU, marca aragonesa, con carácter aragonés, y bueno, que desde Puyo Área Tecnológica vamos a gestionar. Yo creo que mucha gente nos conoce en el ámbito rural, donde empezamos, dando la tecnología de radioenlace inalámbrica, que cubría unas necesidades de conexión y de conectividad en territorios donde otras operadoras no llegaban, y ahí es donde hizo la apuesta en BOU, siempre cercano al territorio. A partir de integrarnos en el grupo más móvil, que como sabéis es un grupo a nivel nacional, ya tenemos toda la cobertura, más del 93% de cobertura en todo el territorio, tanto en radioenlace en las zonas rurales, donde empezamos, como he comentado al principio, como en fibra en todo el territorio. Por eso, después de Huesca o Zaragoza, era el turno de Teruel, donde podemos encontrar un espacio dinámico, cálido, que va a permitir mantener un contacto profesional, pero también personal, con la sociedad turolense y sus señas de identidad. Nosotros venimos de dar servicio en el entorno rural, y tenemos mucha presencia en el entorno rural, pero también queríamos tener presencia en las capitales de provincia. ¿Por qué? Pues que al final son un punto neurálgico y son vertebradoras también del territorio. Para nosotros es importantísimo, como decía, tener presencia en una arteria tan fundamental de lo que es la capital como es esta, porque queremos tener un punto cercano con la gente. Lo decía al principio, queremos ser esa operadora que en tiempos de digitalización, en tiempos de cerrar tiendas por parte de otras compañías y demás, nosotros precisamente lo que estamos apostando es por lo contrario, por hacer negocio, por hacer negocio de cercanía, por dar ventajas, por dar una atención más cercana a nuestros clientes. Eso se traduce en cosas como los acuerdos que tenemos con asociaciones locales, como por ejemplo Teruel Centro Comercial Abierto, y además tenemos un compromiso y un arraigo muy fuerte con los equipos turolenses, como pueden ser el Club Vóleybol Teruel y el Club Deportivo Teruel, que precisamente hoy nos acompañan aquí. Además, hacemos promociones especiales y demás para los aficionados y para la masa social de ambos clubes también. Y aun yendo a contracorriente de modas, Enbow y Puyo Área Tecnológica se convierten en una parte muy importante del tejido empresarial de los territorios donde desarrolla su negocio, generando sinergias y dando facilidades y ventajas a sus clientes. Sí, para nosotros es una noticia extraordinaria, una zona comercial abierta de la suma de los socios y esto es uno más. Después de pasar una época dura en la cual lo que estábamos acostumbrados a ver cierres, pues ver aperturas vida, ¿no? Y en este caso es una marca muy asentada en el territorio, muy sensibilizada con el equipo, con el grupo. Enbow es una marca muy inquieta, como digo, muy implicada, muy implicada con el pequeño comercio, con el comercio de proximidad, con hacer grupo y la verdad es que tenemos un convenio firmado con ellos, rápidamente se adhieren a la tarjeta Soy Eteruel, hacen ofertas a los clientes, una oferta de grupo, que además dan una tarjeta regalo de 30 euros para consumir, no solo en su establecimiento sino en cualquier otro. O sea, es gente muy implicada y esas relaciones están continuamente muy vivas, ¿no? Y si tenemos en la mesa pues alguna cosa hablando con ellos, porque como digo es gente muy inquieta, es gente que nos gusta a nosotros porque siempre hay propuestas de colaboración. Este es el presente, pero el futuro aún está por escribir, trabajando por y para el entorno rural, apostando por territorios olvidados y por colaboradores locales. Bueno, ahora el proyecto es este, este es el presente, seguir dando ese servicio de proximidad a todos nuestros clientes, que les llegue un internet de calidad, que tengan todos los servicios que engloba la marca, tanto, bueno, pues el internet, lo que es la televisión, lo que es la luz y, bueno, y poco a poco pues iremos intentando llegar a más rincones de Aragón pues con la apertura de nuevas tiendas. Una vez más, Enbow y Puyo Área Tecnológica nos han sorprendido. Te esperamos en la nueva tienda en la calle de San Juan de Teruel.